¿Está pensando en comprar su primera casa? Déjeme ayudarle. Si bien el mercado en este momento tiene su porción de desafíos, aquí hay algunos consejos que pueden hacer realidad la casa de sus sueños. Primero, explore los programas para compradores de casa por primera vez. Están diseñados para ayudar con el pago inicial, los costos del cierre y más. Por lo tanto, el aspecto financiero de las casas se siente menos desalentador. Luego, pensamos más ampliamente. Es posible que los condominios y las casas adosadas no hayan estado en su rador, pero deberían hacerlo. A menudo son más económicos y aún pueden ofrecer las ventajas de ser propietario de una casa como acumular plusvalía para su futuro. Por último, consideren los beneficios de una casa multigeneracional. Compartir una casa con seres queridos no se trata solamente de ahorrar dinero. También se trata de ampliar sus opciones. Con más personas colaborando, puede explorar una gama más amplia de casas y vicendarias. ¿Quieres más información o consejos sobre alguno de esto? Vamos a hablar. Juntos, convertimos la casa de sus sueños en su realidad. Soy Jessica Rojas. 973-607-2001. Gracias.